Hola, soy Dorota Kotovich, artista de Mixmedia y Scrapbook. Hace un año soy educadora en Stamperia. Mi trabajo es con diversas técnicas de estampados, texturas y capas donde mezclo diversos materiales. Mis trabajos están inspirados en la naturaleza, mis viajes y en mis largos paseos por empedradas calles, puertas antiguas, azulejos, en la danza rescato la belleza de lo antiguo y en cada proyecto te llevo por jardines y cuentos, historias que desde niña encontré en las fascinantes historias que mi madre nos narraba. Es mi mundo el que comparto para que a través de las técnicas y los materiales de Stamperia puedas experimentar el placer de crear. ¡Gracias!